Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del círculo, el conocimiento de coordinadora y también del noticiero económico antioqueño, donde damos divulgación a los emprendedores que tengan más reproducciones cada semana. Y el emprendedor siguiente es Manuel Franz, cofundador de Friends of Medellín. Es una plataforma pensada para que los turistas de Medellín encuentren espacios en los que no solo pasen una noche, la idea es conocer amigos, acercarse a la cultura y tener nuevas experiencias. Esa es la propuesta de este emprendimiento que nos trae Manuel. Manuel, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora usted es un emprendedor que dice que hay que seguir la propia visión. ¿Cómo así? Explíquenos bien ese concepto con el micrófono acá muy cerca para que lo escuchemos muy bien. Pues la propia visión me parece muy importante porque nosotros nos hemos dado cuenta que uno llega con una idea y pues uno consulta a muchas personas. Incluso Carlos era asesor mío. Y entonces teníamos muchos asesores y cada persona ve, ah mira, este negocio está chévere, ¿por qué no le metemos esta idea? O ¿por qué no vamos por acá? O algo así. Y pues hay muchas opciones y todas son buenas ideas también. Pero creo que uno tiene que quedarse enfocado en una idea, terminarla y después seguir con lo próximo. No dejarse como desviar tanto, quedarse enfocado en su idea. Claro, o sea, el enfoque y tener una visión. Es fundamental. Yo siento que eso es fundamental. O sea, si un emprendedor no tiene enfoque, Juan Carlos, o sea, eso es, por decirlo así, fracaso seguro. Sí, claro. Qué mal es a preguntar Jorge este hombre. ¿Qué crees, además del enfoque, te ha funcionado para hoy tener los resultados que has tenido? Yo creo que la autenticidad. Nosotros somos nuestros clientes, básicamente. Creo que te tengo que corregir un segundico porque no son turistas. O sea, nosotros encontramos casas para, por ejemplo, estudiantes extranjeros, para gente extranjera que trabaja. El público es más amplio. Es un Airbnb básicamente para estancas de mediano y largo plazo. No somos turistas. Eso es, por ejemplo, súper importante para nosotros. Pero la pregunta fue... O sea, ¿qué consideras que has hecho bien para llegar a tener el resultado que has tenido hasta el momento? Yo creo que la autenticidad. Pues es que nosotros encontramos por el momento viviendas compartidas para estudiantes extranjeros. Yo soy estudiante extranjero. Yo tenía los problemas. Sé cuál es el dolor del extranjero buscando una vivienda. Cómo es la diferencia intercultural. ¿Qué son los problemas? Nadie lo conoce mejor que nosotros. Y lo mismo, por ejemplo, con subir las casas. Yo personalmente he pasado en las primeras casas, les saqué fotos, subí a la plataforma. Nadie conoce mejor los procesos que nosotros. Y yo creo que eso nos va a dar como una ayuda muy grande para ser exitosos. Aquí hay algo que es muy importante, que es de los planteamientos que nos hace Manuel. Y dice, bueno, yo quiero hablar sobre eso en el tema de la maratón de emprendimiento que hacemos con Coordinadora y con Créame. Y él dice, mire, a veces y con mucha frecuencia, sobre todo, ser perfeccionista no es una virtud, sino que se puede ir en contra. Y estamos completamente de acuerdo, pero vamos a mirar por qué. Yo creo que ser perfeccionista es una cosa muy alemana. Yo soy alemán, yo estoy acá y eso es una cosa que aprendí acá en Colombia, ser ágil, ser dinámico. Incluso Carlos nos ha enseñado mucho con eso. Nosotros somos alemanes, llegamos acá y queremos terminar la plataforma perfecta. Tiene que estar lista antes de sacarla al mercado. Entonces acá nos han explicado los colombianos con la cultura tan dinámica, tan ágil que tienen, chévere. Nos han enseñado que hay que ser ágil, hay que sacar un producto, un producto inoviable al mercado. Vamos haciendo acción y sobre el camino vamos. O sea, la gente ya me va a contar qué tengo que mejorar, lo que no le gustó, algo así. Animarse, no ser tan perfeccionista, es una cosa muy chévere de la cultura colombiana, creo tú. Así es. Y más porque es una de las tendencias de las nuevas metodologías de emprendimiento y acompañamiento empresarial. Es que ya el tema de sacar un producto, un servicio que no esté perfecto, eso ya hay que dejarlo a un lado y arriesgarnos. Porque yo creo que todo emprendedor también debe ser arriesgado. Arriesgado va a lanzar lo que ya tengo para tener retroalimentación del mercado, para poder solucionar algo que él mencionó, el dolor. Que era algo que Carlos también mencionaba. Nosotros como emprendedores somos solucionadores de situaciones de problemas, de atender dolores que tiene el cliente para que obviamente esté interesado en cómo me consume a mí, ¿cierto? Cómo me compra a mí. Aquel que tenga la mejor manera de solucionar su dolor, será quien tenga su atención. Total, ¿estamos de acuerdo en eso? Completamente. En estos momentos, hoy, ¿cuántas personas están viviendo hoy utilizando esta aplicación y que estén aquí en Medellín? Por el momento tenemos 96 personas que activamente están viviendo en Vicos, viviendas compartidas de Friends of Medellín. Qué bueno. Finalmente, con la cámara que está al lado de la izquierda, usted nos va a decir por qué utilizar los servicios de su compañía. Sí, ¿por qué utilizarlos? ¿Quién? Pues nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, Colombia ya está lleno de extranjeros, ¿cierto? Hay muchos, entonces... Pero no todos son turistas. Algunos están acá, estudian por medio año, se quedan un año y medio, trabajan. Entonces, para esa gente, nosotros nos hemos dado cuenta que ya tiene otras necesidades. No quiere vivir en un Airbnb o en un hotel para dos semanas, no. No, necesita una Vico, una vivienda compartida. Entonces, nosotros en Friends of Medellín les ayudamos de una manera súper transparente a encontrar esa vivienda compartida. Y además, no las dejamos solos, porque no solo encuentran la vivienda, sino adicionalmente le damos toda la información que necesita para explorar la ciudad de Medellín. Y pues damos eventos y actividades de integración para que conozca a colombianos. Ok, súper importante. Yo quiero, porque yo había escuchado de la empresa ya en la jornada de networking que realiza Créame, con la que llame de Igin, en ProAntioquia, que es una jornada de networking, espacios para conocer a otros emprendedores y empresarios. Así que en las redes de Créame van a estar atentos en la próxima jornada de networking para que conozcan emprendedores y empresarios. Y si tienen la oportunidad también de compartir su pitch delante de 200, 300 personas, lo puedan hacer. Antes de otro dato más, quisiera recordarles, porque es muy importante, la convocatoria denominada Empresa 10X para el sector del software y las tecnologías de la información. Es una oportunidad para que ustedes puedan acceder a formación, a desarrollo de su emprendimiento y fortalecimiento, gracias a una alianza entre Créame, Incubadora de Empresas, el Ministerio de las TIC, también con el apoyo de Ruta Ernest Intersoftware y la industria de las tecnologías digitales aquí en la ciudad de Antioquia. Hasta el 24 de agosto están las inscripciones, quiero recordarles el link, es www.intersoftware.org.co y www.ptp.com.co Bueno, eso está muy bien. Vamos a hacerle entonces la pregunta al experto, Manuel. ¿Qué le voy a preguntar hoy a Carlos Betancourt sobre el tema hoy que es social media, engagement, todo el tema de que la gente esté muy cerca, no de nuestras redes, sino de nuestro corazón? Sí, pues yo creo que, como dijiste, todo el mundo hoy en día está en redes, todo el mundo está posteando cosas, hasta que Facebook ya tiene como algoritmos, me dice cuál post me muestra, cuáles no. Entonces mi pregunta es, ¿cómo realmente hacer para que la gente vea mi post, que le llegue en este mundo de post tan saturado? ¡Súper pregunta! Esa es una muy buena pregunta, excelente. Bueno, vamos a despedir a Manuel, muchas gracias, y vamos a decir que nos escribió por aquí Robert Rodríguez, dice saludos desde Perú, desde el sector público, también debemos incrementar la comunicación por plataformas virtuales. Gracias a la gente que nos ve en diferentes ciudades y países, Jorge. Yo creo que eso es bastante importante, hemos hablado obviamente de la parte empresarial, sin embargo el sector público, por la imagen que debe dar, de la gestión que realiza, también es importante generar una recordación de marcas, una recordación de lo que está gestionando y cómo también conectar con la comunidad, ¿cierto? Y sin duda alguna, pues el comentario que ella menciona es completamente pertinente. Bueno, ahora sí, Carlos, la respuesta a su pupilo, a su alumno. Sí, Frenson Medellín fue todo un reto y muy bonito, pues, de esas cosas que lo llaman un orgullo, ver cómo una empresa de esta sale adelante. Uno de los tips hoy en el mundo hiper saturado que tenemos de redes sociales es necesariamente el tema de la pauta. O sea, ya ese alcance orgánico, esa era dorada que teníamos hace unos cuatro años, donde uno ponía una publicación y la veían todos tus seguidores, la veía incluso gente que no te seguía, eso cambió. Porque, pregúntate de media cuántas fanpages estás siguiendo tú en tus redes sociales. ¿Qué tal que tu Facebook se convirtiera en un muro de publicaciones de esas fanpages? ¿Volverías a Facebook o a Instagram? La respuesta es no, porque ahí entramos a divertirnos, a entender qué está pasando con tu amigo, a poner nuestros estados, lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces, dentro de esta priorización de contenidos de los algoritmos de Facebook que está ocurriendo en el mundo, Facebook está diciendo, ya no saco tanto contenido comercial, saco más contenido de personas y por lo tanto, si usted quiere salir y que lo vea la gente, tiene que necesariamente invertir en pauta.